El ejército está revisando mi coche, lo está viendo Mira, 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 mira Ahí está el ejército Están todos ahí, ¿eh? Mira esto, mira Estaba en el gimnasio y va llegando ella Y me dice, amor, está el ejército en tu coche Y yo, ¿en serio? Y pues, resulta que sí Digo, miren Aquí está Ahí está el ejército A ver, ya Yo no hice nada, ¿eh? Vamos a ver Mira, aquí está Aquí está, miren ¿Qué haces? Amor, te hubiera mandado un ticket ¿Qué haces? Dependió cuando me dijo Que le hiciera va para enfrente Y le pegue al... ¿Sí? Y yo Me hacen, me hacen Y depende de... Vamos, pues ¿Vas a entrar al gimnasio? Sí No sé qué está haciendo el ejército aquí, pero... Pero bueno ¿Qué estaban haciendo, mamá? Hermano ¿Qué estaban haciendo? Nada, están ahí parados Estaban tomando fotos, ¿no? Sí, pero están ahí todos rodeados Y tú me tienen rodeados, ¿no? Pásale, amor Sí Vine al gimnasio y me cayó el ejército Qué locura Vamos, por aquí quiero ver Ahí está, miren Ahí está el ejército Me vine a ser tonto como que vengo a agarrar los dentes Ahí está ¿Qué? Pues bueno No dice nada, ¿no? Soy libre hasta que... Soy inocente hasta que me muestran lo contrario Nunca me imaginé O sea, literalmente está rodeado mi coche Pero bueno Ya demostré mi inocencia Porque si no, ahí me hubieran parado Bueno, todos están... Me da risa porque estaban... Ahorita están todos rodeados en carro Sí, lo di, lo di Sí, tío